Hola que tal amigos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero se le estén pasando super bien en esta cuarta temporada Lamentablemente ha sido removida de la lista de juego la isla de renacimiento Y para despedirla estuve contando clips de los últimos 15 días en la isla de renacimiento Pues para darle una buena despedida, obviamente Y bueno, pues van a ver aquí ya sea buenas jugadas, malas jugadas, cosas que iban bien pero salen mal al final Momentos chuscos, bueno de todo, una montaña de emociones la isla de renacimiento Ya saben, las refriegas ahí son muy rápidas y las peleas también suelen ser muy abruptas En ocasiones te invade otro equipo, o sea, es algo muy muy padre la isla de renacimiento, o lo fue Así que para despedirlo, quédense hasta el final del video, espero que les agrade Y bueno, siguense la pasando chido Estupidez Aquí arriba tengo gente, ya me morí Tiré Ah, voy a morir, voy a morir Ya no, hay, hay Banda arriba, banda arriba Ata agua, aguanta el laberro No, me maté la batalla Vamos por ti, por donde morí A tu ahí, a la cadera No lo sé Aquí está, aquí está contigo ¿Lo tiraron? No, 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 no Tengo placas, cabrón No voy a... ¿Dónde está tu esposa? ¿Qué? ¡Viva la verga, negro! No te pierdes nada Aquí, gente Oh, morí por el indos y... Lo escucho, güey Otro más, otro más Me va... ¿Y me riven? ¡Ah, la br***! Me riven también ¡Viva la verga! ¡Viva la verga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo digo que está bien porque no dice nada Pero te he educado, puta ¡Suscríbete! 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 Ok, move ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemy drop it into the air! ¡Oh, Dios! ¡Enemy started! ¡Hostile drop it into the area! ¡Watch the sky! ¡Suscríbete! ¡Shake fire! ¡Enemy drop it into the air! ¡Oy! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Me violaron! ¡Me robaron! ¡Suscríbete! ¡Ayúdame, no tengo balas! Me quedé sin balas, güey. Aquí había un güey. Yo lo escuché caer. Escuché que cayó alguien. ¡Ya lo vi! ¡Contact! ¡Contact! ¡Hola, madre! ¡Ande ese puto! A través de la pared Lenin, no sé cómo. ¡Quiero ver esa parte! ¡Ande! ¡Que estaba en movimiento! ¡Suscríbete! ¡Guay, guay, guay! ¡Lazan! Están llegando, muy peor, muy peor ¡Puérame! 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 ¡Te curaste, eh! ¡Seluz! ¡Puérame! 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 Bueno amigos, muchas gracias por haber visto el video hasta el final Espero se hayan sentido identificados con algunos de los clips Y pues se hayan reído o se hayan divertido Igual que yo lo hice cuando jugué y cuando hice este video Fue muy divertido hacerlo Y bueno, espero seguirlos viendo en este canal Comentenme si les agradó Y si les gustaría ver algo así como esto En el futuro Cuídense mucho Síganla pasando bien Todo de Chile, ya saben Hay que grandear Tenemos que terminar este cuarto pase O esta cuarta temporada Así que Bye bye ¡Adiós!